Una pieza, las viejitas, viven unas viejitas ahí en esta casa y bueno, ahí las sacaron, al parecer quedó alguien adentro, pero no sé muy bien. No se sabe cómo se puede haber iniciado el fuego. Con una estufa. ¿Con una estufa? Sí, sí, con una estufa. Bien, ¿hace mucho tiempo que están acá viviendo? Ya es toda la vida, sí, es toda la vida. Y son muy viejitas, no sé, deben tener 100 años, o sea, muy viejitas. ¿A qué hora habría ocurrido esto? A las 10, llame yo a los bomberos. Ah, llamaste vos. Sí, sí, porque yo vi el humo desde mi casa y llamé. Bueno, como yo vivo en la esquina, no sé, las dos más grandes quedaron acá. Una salía muy poquito a la calle que va arriba y ahí. Había obreros trabajando ahí, no sé, salían 200 para la calle. Bueno, después de ahí no sabemos más nada, ¿no? En un rápido adicional logran extraer del interior de la misma conjuntamente a dos femeninas, dos mujeres longevas de más de 90 años, y un masculino de 60 años. Una vez que se instalan los sistemas para proceder a la extinción del incendio que se estaba desarrollando en una habitación de esta vivienda, vivienda de grandes dimensiones, de dos plantas, realizando las tareas de extinción. El personal de bomberos de la guardia contata en el interior de lo combustionado el cuerpo sin vida de una persona femenina también de avanzada edad, ¿no? Bien, ¿sería una de las dos mujeres que estaban viviendo aquí? No, son, después que uno empieza a recabar datos filiatorios del lugar, nos damos que son tres hermanas y un sobrino. Dos hermanas y el sobrino fueron rescatados por personal policial y bomberos cuando arriban al lugar, y una de las terceras hermanas es la que lamentablemente no pudo salir del ambiente siniestrado. ¿Cuántos años tenía? Más de 80 años, unos 87 años aproximadamente, ahí estamos averiguando esos datos. ¿Cómo se habría originado el incendio? Todavía el personal de bomberos está trabajando en lo que es la remoción y enfriamiento del lugar. Una vez que finalicemos con esa tarea, ya el personal de las investigaciones siniestrales de nuestra dirección va a determinar la causa que dio origen a este siniestro. ¿Podría ser una estufa? Todavía no, sería muy pronto ampliar esa información. Bien, ¿no había más personas, personas trabajando, peones, abanillas? No, 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 es una vivienda familia, una vivienda familia. Y estaban aparentemente algunas descansando, otras estaban en otras tareas en ese hogar.